Iberdrola tuvo a Felipe Calderón, BVA Bancomer tiene a Jaime Serrapuche, Telefónica a Francisco Gil Díaz y OHL a Emilio Lozoya. Estos son los políticos de la Nueva España. La grabación explica algo más que el tráfico de influencias de Emilio Lozoya. La conversación es un reflejo de lo que ha hecho la élite empresarial española en México. Contratar políticos y exfuncionarios para cabildear contratos con el Estado, obtener regulaciones a modo y mantener el privilegio de operar como empresas dominantes en mercados oligopólicos. El caso de OHL es emblemático. Lozoya conectó a José Andrés de Oteiza con la CFE para salvar una licitación que estaba caída. Y no solo eso, como director de Pemex, Lozoya le adjudicó tres contratos a OHL México por 2.398 millones de pesos. La cuestión es que esta no es una situación aislada. El conflicto de interés es una historia que se repite una y otra vez en empresas de capital español. Iberdrola y el presidente Herminio Blanco fue secretario de Industria y Comercio con Ernesto Zedillo, candidato a la presidencia del Banco Mundial y fundador de la firma de asesoría en comercio internacional más respetada del país. Fue un fichaje de lujo para Iberdrola. Sin embargo, la adquisición más valiosa para Ignacio Sánchez Galán fue la de Felipe Calderón. Tener a un expresidente en la nómina no es cosa menor. En el 2016, la subsidiaria estadounidense Iberdrola contrató a Calderón como consejero independiente. Tres años antes, la empresa española había incorporado a su consejo de administración a Georgina Kessel, la secretaria de Energía calderonista. Tomó el puesto apenas cinco meses después de dejar su cargo público. Sergio Alcocer, subsecretario de Relaciones Exteriores durante la administración de Enrique Peña Nieto, también fue parte del Dream Team de Iberdrola. Las conexiones pagaron. Pese a ser señalada por la Auditoría Superior de la Federación, Iberdrola firmó un contrato de suministro de gas natural de 4 mil millones de dólares con la CFE. El embajador Gil Díaz Aquí se intersectan los intereses de la mayor empresa de telefonía en España, el banco más importante de México y el grupo de medios que edita el diario El País. Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda Vicente Fox, es el presidente de Telefónica en México. Fue compañero de Consejo de Ernesto Zedillo en Grupo Prisa y comparte con Jaime Serrapuche un lugar en el Consejo de Administración de BVA Bancomer, la institución que produce el 40% de las utilidades de la matriz española. Los intereses españoles en México dominan las industrias en las que el capitalismo de cuates es la regla y no la excepción, la banca, la construcción de infraestructura y el sector eléctrico. En todos estos casos, el modelo de negocios depende en gran medida de la relación con el gobierno. En junio del 2008, el presidente Felipe Calderón tuvo una reunión en España con prácticamente toda la élite empresarial ibérica. Uno de los gobernadores que lo acompañaron a la gira fue nada más y nada menos que Enrique Peña Nieto. La cumbre marcó un antes y un después en la relación de negocios México-España. Esta es la lista de los asistentes. ¿Cuántos de estos nombres han incurrido en algún conflicto de interés? La respuesta es lamentable. No, 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 no. A poca 2050, el sector eléctrico de la empresa ibérica. Gracias.